Estás solo, llorando, en silencio, en la oscuridad. Estás soñando, deseando, con esperanza, por la oportunidad. Escúchalos, escuchalos, ellos te llaman. Escúchalos, escuchalos, escuchalos, escuchalos. Escúchalos, escuchalos, 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 ellos te llaman. Escúchalos, escuchalos, escuchalos. Escúchalos, escuchalos, escuchalos. Escúchalos, escuchalos. Escúchalos, escuchalos. Escúchalos, escuchalos. Escúchalos, escuchalos. Escúchalos, escuchalos. Escúchalos, escuchalos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!